Un escándalo de corrupción que se habría cobrado dos vidas, al menos eso es lo que está tratando de definir la Fiscalía Colombiana, luego de confirmarse la muerte por envenenamiento con cianuro de Alejandro Pizano Ponce de León, hijo de uno de los testigos claves de la trama de corrupción Odebrecht. Según pruebas recaudadas en la residencia de sus padres, indican que la víctima habría encontrado el cianuro en una botella de agua saborizada que se hallaba en el escritorio de su padre, de la cual ingirió un sorbo. El hecho ocurrió el pasado domingo, solo días después del fallecimiento por un aparente infarto de Jorge Enrique Pizano, un ex auditor del proyecto Ruta del Sol 2, quien aseguraba que el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, tenía pleno conocimiento de las coimas de Odebrecht desde 2013, mucho antes de llegar al cargo y convertirse en la cabeza de la entidad que investiga el escándalo de corrupción más grande del país y del continente. Yo le informé que había unos contactos irregulares en la concesionaria. ¿Te lo informa personalmente? Claro, por ser el abogado de Lupa Varis. Este video fue grabado en el mes de agosto, bajo la indicación de ser difundido, solo después que Pizano obtuviese la protección que estaba solicitando. Los hechos y las verdades están saliendo a flote y vemos cómo realmente se hiciste un complote, si puedes decir así, en contra de la integridad, en este caso de mi integridad como persona. A raíz de los resultados, la fiscalía ha iniciado la investigación por ambas muertes. Trascendió también que horas antes de su deceso, Jorge Enrique Pizano le entregó importante documentación probatoria de su denuncia al excandidato presidencial Gustavo Petro, razón por la cual creen que la vida del senador también podría correr peligro. Argentina está recordando el primer año de la desaparición de submarino Ara San Juan.